bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a tocar los bots médicos a ver si si es rentable tener dos en un mismo hangar a ver qué tal lo va con el daño y con la eliminación de los enemigos vamos a comenzar con el mender para quien no conozca el mender es un robot que tiene tres espacios de armas dos son ligeras y una mediana yo lo tengo equipado con una halo con una ghost y con una corona en el medio me sirve bastante porque congeló a los enemigos y hacen bastante daño de cerca lo utilizo como un robot de ataque cercano vamos por las balizas a ver si podemos agarrar una que otra baliza o aquí topamos contra este cuál es la misión principal de este tipo de hangar dar apoyo a los amigos así que vamos a darle apoyo aquí a este compañero que está peleando con dos está con un kumijo y con un haechi vamos a ver si podemos congelar al kumijo fíjense lo rápido que se mueve el kumijo y lo difícil que es congelarlo pero ya pudimos congelarlo tengo algo de lag pero alguien me hizo daño por un lado vamos hacia atrás esta es la habilidad que tiene el mender de sanación en esta actualización ya no son tres pulsos ahora son cuatro pulsos vamos hacia atrás a esperar a ver qué enemigos nos va a salir aquí en el medio este bulwark y tiene todo controlado ahí saltó un logarka con chop train me parece que tenía el logarka vamos a ver si todavía podemos seguir dando apoyo en el lado derecho en contra del haechi y recuperar al amigo vamos a darle al haechi haechi hizo un dash se vino para este lado vamos a ver si podemos distribuirlo una kill nada mal y vamos a ver si podemos distribuir a este doble kill a pesar de que no le hicimos mucho daño vamos otra vez hacia atrás buscando siempre no estar solos sino jugar en compañía en apoyo con alguien ahí ya viene un compañero saltando el lag se coloca imposible casi que imposible de jugar en las horas de la tarde creo que es porque es demasiado jugadores de distintos lugares y los servidores colapsan vamos a ver si podemos matar este pulso fíjense como las armas son bastante efectivas aún así sin tener la posibilidad de enfocar el objetivo ya perdimos el mender nos eliminó ese ares y vamos con el turno del weyland el weyland se caracteriza por tener dos espacios de armas pesadas yo lo tengo equipado con dos glory ya hice un vídeo se los invito en el canal para que lo vean este esta equipación va muy bien lo único es que no hace mucho daño de lejos pero si agarras a tu enemigo de cerca le haces bastante daño vamos a dar apoyo acá este 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 robot no tiene pulsos de recuperación de sanación sino lo que tiene es un círculo fíjense cómo lo acaba de activar la posición de sanación y tiene el círculo y estoy recuperando aquí al compañero que por cierto no no me puede ayudar lo que perdió las dos armas medianas ya salió con habilidad y llegó aquí el bulwark menos mal porque me quedan 60 mil de vida puede dejarlo para que recupere uno uno de los inconvenientes que le veo a este bot es que la recuperación va muy lenta como pueden ver va demasiado lenta pero es un bot que es bastante efectivo todo es cuestión de saberlo utilizar algo que cabe destacar es que cada vez que te recuperas o recuperas agua a un aliado todo ese daño que recuperas va a tu estadística en el reporte final entonces en que te ayuda a tener 22 nuevos médicos en tu hangar que siempre vas a tener un buen reporte de daño siempre vas a tener yo jugué unas 10 o 15 partidas y casi todas me saqué más de un millón de daño que es bastante para jugar con 22 robots que no son ahorita en este momento la meta del juego tiene un pulso vamos a ver si podemos congelarlo ahí lo congelamos así que nos destruye bueno ya alguien se lo llevó y vamos a volver a aplicar la misma meta sanarnos nosotros mismos vamos a ver ya tenemos la sanación completa y vamos a seguir avanzando a ver qué enemigos nos viene creo que ya le queda muy poca vida a este wayland viene un espectro casi que está destruido el espectro pero el espectro sigue siendo un adversario muy fuerte voy a aplicar la sanación a ver si puedo hacerle algo de daño pero me están atacando por los dos lados así que es el final del weyland el weyland entre el mendel y el weyland les recomiendo más el mendel ya que es un bot mucho más fuerte y es mucho más ágil en cuestión de manejo y me parece que a pesar que tiene dos armas ligeras y una mediana hace bastante daño es el turno del aves el aves lo estaba utilizando mucho más que lares me parece que es un bot bastante efectivo tiene una característica de dos armas ligeras con un arma pesada muchos lo compara con un beat es lo único es que tiene la habilidad de retribución entonces esa habilidad le da un plus a los robots vamos por aquí por el medio vamos a ver si hagamos esta baliza aunque mejor no porque le queda muy poco al enemigo vamos a ver si podemos hacer un poco más de daño nos recomendarle irse en este mapa por el medio porque por el medio es blanco fácil del enemigo pero yo me voy por el medio para ver si puedo hacer un poquito más de daño y terminar ya que la partida se va a acabar si te gustó el vídeo le puedes dar like te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho compartes el vídeo con tus amigos me dejes en la caja de comentarios que otro tipo de hangar te gustaría que pruebes estoy sacando todas estas combinaciones de los comentarios de los suscriptores nos vemos en un próximo vídeo no sin antes ver que tan que tan bien nos fue creo que hicimos como hicimos 1.4 millones que es bastante bien nos vemos en otro vídeo bye bye